¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nuestro perfil es de hoy con Raúl Becero, realizador santafesino, fundador del taller de cine, crítico de arte, en fin, ¿cómo le va? Bien, bien, ¿qué tal? Bueno, hablábamos antes de empezar por lo menos esta entrevista de cuántas películas había hecho el taller de cine. ¿Se puede encontrar? Sí, se puede encontrar. El taller de cine, cuando festejamos los 20 años, en el 2005, fue fundado en el 85, claro. Sí, coincidió ahí con el fallecimiento de Juan José Sáenz y justamente hicimos un homenaje a él mostrando películas que se hicieron sobre textos de esa... Bueno, en esa ocasión pusimos 20 años, 20 películas, y tuvimos que elegir entre la producción del taller 20 películas para mostrar en esa ocasión. En consecuencia, en ese momento había más de 20. Entre ejercicio de los alumnos, su primer contacto con el cine, películas hechas por los que tenemos más experiencia, en la cual los propios alumnos participan aprendiendo un poco en la realización de películas a hacer cine. Digamos, en el taller de cine de la universidad, esa es la característica, digamos. Es un curso de un año y luego se trata de que los alumnos trabajen en proyectos personales y también que participen en la filmación de otras... Que no sea teórico, sino que ya sea... No, 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 efectivamente. Digamos que creo que la mejor manera de enseñar cine relacionándolo con el hacer cine. De alguna manera, el ver cine, el pensar cine y el hacer cine un poco todo junto. Justamente hace un mes estrenamos Un Mundo Especial, la película que Marilín Contardi dirigió sobre el centro educativo que Un Mundo Especial tiene allá en Colastiné, que, bueno, fue una película que dura más de 40 minutos, que exigió un año de filmación y un año de montaje para dar como resultado, digamos, otra película de Marilín Contardi. Es decir, la forma personal que tiene Marilín de encarar el cine y que logró materializar en otra película. Bueno, ahí está mirado el taller de cine en el país como un foro cultural importante, como un foro cultural invitado también a muchos lugares para disfrutar de su trabajo. Sí, mirá una cosa... La convención, las obras de sal, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, fuimos invitados al Bafisi este año y, bueno, y participamos, se dio la película en el Bafisi, lo cual supone un reconocimiento porque el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires es muy prestigioso. Al mismo tiempo yo participé como coordinador de una mesa sobre sonido que se hizo en la Universidad del Cine, que es la más prestigiosa escuela de cine del país. En consecuencia, en fin, somos más o menos considerados. Incluso te cuento otra cosa. En julio organizamos por tercer año el Encuentro Nacional de Cine Documental. Bueno, y acabamos de recibir la confirmación de la venida de Mariano Ginás, de quien se va a ver historias extraordinarias, que justamente se exhibió con mucho éxito en el Bafisi. Y Pablo Rellero, que es otro destacado documentalista argentino. O sea, que también, al parecer, nos siguen considerando. Bueno, 2007 es el último trabajo que se estrena en mayo, ¿no? Y que fue seleccionado también, está dentro del Festival de Cine Independiente. 2007 es la... ¿Cómo se puede calificar? Primero, Cine Documental, Raúl. Sí, claro. ¿Qué es Cine Documental? Sí, claro. Lo de eso del documental, mira, en el Festival de Cine Independiente, que es Cine Independiente. Es decir, prácticamente el cine que no se da en Cinemark, para entendernos. Y que aquí en Santa Fe tiene muy poquitas posibilidades de difusión y que en Buenos Aires tiene más, el Festival y otras salidas. En ese Cine Independiente, el documental ocupa un lugar muy importante. Tanto porque hay muchos documentales y cineastas que hacen documentales, como también hay cineastas que también hacen documentales. Como también, lo cual es más interesante, hay películas que, sin ser documentales, utilizan materiales y procedimientos que parecían característicos del documental. En consecuencia, en ese Cine Independiente, que es el Cine Asecas, que está marginado no porque ha elegido la marginalidad, sino porque, digamos, la distribución opera como opera, en fin, las multisalas y todo eso. En este cine, lo documental ocupa un lugar muy importante. Ya no es un género que está por ahí en una provincia del país del cine. No, es algo... En el cine documental te obliga, digamos, a captar la imagen del momento, en ese momento, en esa realidad, y no trabajar en la ficción que puede ser una... Ir adelantando pasos y sabiendo lo que uno va a hacer. A lo mejor puede resultar incluso hasta más difícil, ¿no? Tiene sus... Particularidades. Sus particularidades. Tiene, digamos, tiene las técnicas con las que hay que aproximarse. Un destacado documentalista decía que el documental no puede filmar todo, por ejemplo, el cónclave para elegir el Papa no lo puede filmar el documental porque no tiene acceso. La ficción sí, decía. La ficción puede decir todo, pero mintiendo, decía. Claro, claro. El documental también está mostrando toda una línea de pensamiento. Por ejemplo, en el documental de la convención uno mira también a través de los gestos, a través de todo lo que significó la convención, digamos, una forma de trabajo, una línea de pensamiento bastante interesante. Bueno, sí, efectivamente, lo que uno trata de hacer es que haya lo que se podría llamar una mirada. Claro. Partiendo del tema global, que es el año político en Santa Fe, digamos, en 2007, uno fue eligiendo cosas y nosotros tenemos dos protagonistas. Una es la candidata, la candidata vicegobernadora Giseldad Tecio. Vamos a hablar que 2007 es la campaña electoral. Sobre la campaña electoral de las elecciones ustedes hicieron este documental. Sí, que trata de describir un poco el clima general, pero sigue a dos personajes a través de lo que la película, digamos, trataría de decir que el trabajo político es también un trabajo. Y en consecuencia, hay más allá de los discursos, de las cuestiones más evidentes, más públicas, hay toda una actividad así pequeña, digamos. Nosotros la seguimos a la candidata en giras en pueblos chicos, donde se encuentra con poca gente, donde incluso no saben bien a dónde tienen que ir. No hay aparato en esa cuestión, si cabe. Es una especie de trabajo personal. Aparte, siendo un contrapunto con el trabajo nuestro, ustedes muestran lo que nosotros nos mostramos. ¿O no? ¿Con frecuencia? Sí. ¿Con frecuencia nos dábamos cuenta? No sé si es una actuación, una entrevista con un político. No, no, es cierto que es eso. Pero usted está mostrando lo que nosotros nos mostramos. Digamos que los momentos anteriores y posteriores y las cuestiones laterales. Pero no porque querramos ser originales, sino porque hay cosas que nos interesan que no tienen estrictamente que ver con esa cuestión. El otro personaje es Barletta, el candidato intendente. Y que de alguna manera, debo confesar que la idea inicial era solo la candidata, y que de alguna manera fue introduciéndose este otro candidato porque tuvimos la posibilidad de entrar a alguna, a firmar alguna reunión del equipo de trabajo, alguna situación casi íntima, tempranito, él solo, en el... En fin, todas esas cosas que son las que uno busca. Uno está mirando, uno está mirando de alguna manera a los rasgos humanos, en el doble sentido, humanos de ellos y humanos de quien hace la película. De que mira, no lo que globalmente se mira. Bueno, vamos a ver un adelanto de un poquito más de dos minutos de lo que es 2007, reitero, seleccionado en el Festival de Cine Independiente. ¿Fue larga la campaña? Larga. Y con muchísimos miles de kilómetros recorridos. Bajo por acá. Un mate, qué bueno. Sí, por supuesto, lo viene a esperar con el mate. Pero qué bueno, pero qué bueno, esos son militantes, simpatizantes. ¿Todo bien? Bueno. Vamos a hacer una nota acá. Con mate y todo, lo esperamos. Eso es una buena, una muy buena idea. Hola, buenos días. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Buenas, doctora. ¿Cómo está viviendo este momento? Con mucha emoción, con mucha esperanza en la decisión del pueblo y en el fortalecimiento de la democracia. Muy temprano, esta mañana, muy temprano. Muy temprano, esta mañana, muy plentida. De buenos momentos. Yo estoy en el fortalecimiento. El mensaje puede ser optimista, digamos. Así, bueno, creemos que evidentemente se viene después del tiempo de la juicia. Sí, sí, hablar de números. Sin hablar de números, por supuesto. Un post mil cuadrantes para bien, ¿eh? Seis y media también. Sí, sí, bueno. Yo lo que quiero... Está bien, está bien, pero no digo. Con la boca de uno, tengo una boca de una. Cuando tengamos. A la mesa de testigo, profundizamos. O sea, que estaremos sabiendo. Si cumple... Roberto, 6.35, 6.40. Vamos a estar diciendo lo primero. Vale. Y a la mesa de testigo, ¿qué promete? No, el medio. Probablemente tengamos que poner una comunicación en el medio. Bueno, en el medio puedo repetir. Armar la ansiedad. Bueno, por lo menos este pedazo habla al día de la elección y yo creo que debe ser el momento más crítico, más neuralgico que es la espera de los resultados, ¿no? Sí. Y nosotros, digamos, pudimos seguir... Como Griselda Tecio se va a Rosario, de alguna manera, y como 2007, y en realidad todas las películas mías son Santa Fe, se va a Rosario y entonces sale de la película. Y quedamos aquí en Santa Fe y lo tenemos a Barleta. Y tenemos momentos tensos y luego vamos a lugares donde militantes anónimos están esperando los resultados y los transcriben, etcétera, etcétera. ¿Cambia el personaje de su campaña a ese día? ¿Ese día es otro? Y ese día están nerviosos, muy nerviosos. Y están muy inseguros, digamos, y ahí en la película está eso. Está en la medida en que se tiene la posibilidad de estar la cámara, uno tiene un mecanismo tratando de estar ahí. En situaciones dramáticas como esa, la cámara, digamos, no modifica las cosas porque las cosas son muy dramáticas. En realidad, pensando bien, la escena política, sobre la cual hemos hecho algunas películas, pero no somos originales. Todo empieza en 1960 cuando se hace una película que se llama Primarias, en los Estados Unidos, donde sigue al candidato Kennedy. Claro. Y bueno, y de ahí, la escena política suministra muchas cosas para el documentalista. Situaciones de exaltación y de depresión, dramatismos, suspenso, muchas cosas. Más todavía. O sea, el backstage suministra mucha sinceridad también. Es posible que ahí se desnuden un poco las personas. Y de la reacción también del público, ¿no? Del que quiere y del que no quiere. Efectivamente. Y después hay otra cosa. Cuando uno, ya, el final de 2007, bueno, es cuando Barleta asume ese día. Bueno, y uno tiene ahí como personajes principales y personajes secundarios, y tiene 500 extras, en una situación que sería, para que la ficción pudiera registrar la materialidad de esos acontecimientos reales, digamos, habría que trabajar mucho y quizás poner mucho dinero. Uno, la escena política suministra eso. Y entonces, ¿cómo no filmarlo? ¿Qué preferís ficción o documental? Bueno, yo hice un largo de ficción que es Nadie Nada Nunca. Sí, de Sal, de Sal. Y al comienzo hice otro de un corto de ficción que se llama Gaitán a casa, que se dio en Canal 7 en una ocasión no hace mucho, que yo no tengo copia, y que es una idea de Zahel también. Salvo esos dos, yo solo hice documentales. Y la verdad que, digamos, como espectador, el documental me gusta mucho. Acabo de ver uno que se llama Citizen Abel, que es sobre el presidente de la República Checa, intelectual, dramaturgo, etc. Es una maravilla. Digamos que me produce mucha satisfacción como espectador. Hacer una película es más difícil, digamos, que ser simple espectador. Pero hay un hilo que se tiende entre esas preferencias de espectador y el hacer la película. En consecuencia, yo en este momento, después de un año y medio de trabajo en 2007, tengo una idea, en realidad. Porque, por lo siguiente, 2007 tiene como subtítulo Imágenes de Santa Fe 3. Es la tercera de una serie que yo empecé, una serie que en el 2000 empecé con Guadalupe, un documental de 18 minutos, y un poco voluntariosamente... Sobre la peregrinación. Sobre la peregrinación. Sobre la peregrinación. Y ahora hice 2007 y le puse Imágenes de Santa Fe 3. Así que tengo una especie de documental como de dos horas sobre Santa Fe con los temas que a mí me interesan. Quizá en una de esas trabajo con Pedro Casís para tratar de darle algún tipo de unidad por medio de la música a eso que se va a llamar Imágenes de Santa Fe. Bueno, muchas gracias, Raúl. No, así de nada. Hasta la próxima.